Aquí les rompió con la señora Viteri. Oiga, es muy triste. Todo estaba aparentemente bien. Algo parecido está pasando con la prefectura de Guayas. Todo estaba aparentemente bien. A mí me da coraje cómo estos políticos llegan a hacer pillerías. Dura tarea para la revolución ciudadana. Dura tarea. Pero qué pena que han roto toda relación porque la señora Viteri al final cambió la estrategia. Tenía una comisión. La señora Viteri estaba tranquila. Por otro lado estaba... Con su pareja. Estaba relajada. Se fue de vacaciones para evitar la vergüenza. Pero son inevitables las cosas. Hay que afrontarlas. Y decidió disolver la comisión que estaba a cargo de la transición del municipio de Guayaquil. Les traigo esta información, mis queridos amigos. Espérenme un ratito. Cuando hablo mucho me lleno de aire. Esa es la cosa. La polémica surgió luego de que la alcaldesa Cintia Viteri disolviera la comisión de transición municipal y anunciara que ella personalmente va a liderar el proceso. El alcalde electo de Guayaquil dio por terminado el proceso de transición municipal luego de que la alcaldesa Viteri anunciara la disolución de la comisión integrada por ella el 8 de febrero. O sea, ella la puso, ella la saca. Álvarez cuestionó en un comunicado la decisión de Viteri y la calificó como un acto de irrespeto a los guayaquileños. Además dijo que deja constancia pública de las incoherencias en los datos recibidos durante las últimas semanas. Hay un comunicado grande, ¿no? Pero bueno. Según el alcalde electo, en resumen, según Aquiles, identificó duplicidad de funciones en diversas áreas del municipio, así como incoherencia financiera entre el flujo proyectado del municipio y las asignaciones esperadas por direcciones municipales, fundaciones, corporaciones y empresas públicas. Bueno, han sido 31 años o 35 años, no sé. Así que van a encontrar, si se hicieron las cosas mal, van a encontrar un millón de irregularidades. Entonces, lo que tiene que hacer Aquiles es denunciar de manera íntegra y rápida todo lo que vea. Ahora, esto es una cosa, ¿no? Denunciar. Otra cosa, y esto lo he dicho muy claro, es estancarse en la queja. Eso es lo que no vamos a aceptar. Eso es lo que no se quiere aceptar, ¿no? Imagínense lo que le pasó a Lenín Moreno. Quejarse solo de Correa durante cuatro años. Entonces, si el señor Aquiles se va a quejar de Viteri, perdió. No tiene que quejarse, tiene que denunciar. Coger, aquí hay irregularidades, pues vamos a denunciar a la fiscalía. Se acabó. Y trabajar por Guayaquil. Agregó que el presupuesto de obras públicas está comprometido en contratos adjudicados para el periodo de 2023 e incluso para el 2024. Viteri disolvió la comisión. La alcaldesa reapareció en la escena política, ¿no? Se lo altera, no sé. El 6 de febrero y anunció que liderará la fase final de la transición con el equipo de Aquiles Álvarez, quien entrará en funciones el 14 de mayo. En un comunicado, el municipio de Guayaquil informó que el trabajo de la comisión de transición culminó en una primera etapa en la cual se trataron temas sobre el funcionamiento y operatividad de las direcciones municipales, empresas, fundaciones y corporaciones. El primer equipo estuvo integrado por José Sánchez, la secretaria Marta Herrera, el procurador síndico Cristian Castelblanco y la directora de Recursos Humanos, Priscila Salcedo. También estuvo el director de obras públicas Andrés Burbano, como el de BN, las asesoras Joycey Ceballos y Julia Robello y el director financiero Marlon Guzmán. A partir de ahora, dijo Viteri, en un comunicado, la transición continúa conmigo, quien entregará información concerniente al cabildo de Guayaquil, sin precisar los temas que se abordarán en las próximas reuniones. Este proceso concluirá con un informe final que se entregará el 14 de mayo. La situación financiera de la alcaldía de Guayaquil no ha sido revelada públicamente por el actual alcalde entrante, una vez que aquí les informara que el 13 de febrero, que en caja del municipio, no hay más que solo 3 millones de dólares. 3 millones de dólares. Una vez concluya su periodo en el municipio, Cinta Viteri regresará a la comunicación. ¡Ah! Y se va a hacer un canal de YouTube para que ustedes sepan. El canal de la señora Viteri de YouTube se va a llamar WeCanel. Ah, no, WeCanal. WeCanal. No sé qué significa, pero We. O sea, W-E. Ok. Así que vamos a ser compañeros. Vamos a ser parceros con la señora. La funcionaria anunció en su cuenta de Instagram que en su plataforma podrás ver temas de interés nacional, pero sobre todo esos temas que te dan vuelta en la cabeza. Viteri es abogada y periodista. Trabajó de reportera en el 98 y luego presentadora de noticias en medios de televisión. También trabajó en el departamento de comunicación de Guayaquil en el municipio, administración de Febrez Cordero y fue jefa de prensa en la campaña presidencial del exalcalde Jaime Nemoto. Ok. Así que bueno, yo, a ver, que la señora Viteri quiera liderar el cambio me parece bien. No me parecería bien si es que esto se está tomando como una intimidación. No creo así. Yo creo que Aquiles debería WeCanal, nuestro canal será. Nuestro canal será. No, el canal de ellos. Nosotros no. Lo que quiero decir es que, vamos, o sea, yo creo que Aquiles también debería como que no sentirse mal si la señora quiere liderar el tema. Si Cintia quiere liderar, ¿cuál es el miedo? O sea, es más, yo dijera, pues papá va a liderar también y me voy yo. Me voy yo, yo. Yo me voy. Sí, deberíamos dejarnos de tanta vaina y asumir nuestro canal. Que me expresé mal. No, no es nuestro canal. El canal de ella. El canal de ella. Perdón si me expresé mal. Canal de nosotros, dice. Entonces, yo he leído mal. Es que acá yo leí lo que dice, ¿no? Mil disculpas. Allá el canal de ella. Rosario Salazar, pillolín, casas el día, vengas a Londres y disfrutas de tu show, de tu show de stand-up, de tu programa en vivo, Rosario. Yo puedo ir a todos lados. Todo depende de los empresarios. Ya no depende de mí. Por ejemplo, si usted tiene empresarios que traigan artistas, podemos ver. Y el empresario dice, acá podemos hacer un show. Y la gente puede venir. Ya todo depende de los empresarios. Igual para las otras ciudades, mis queridos pillolincillos, todo depende de los empresarios. Guayaquil, bueno, Guayaquil lo estoy haciendo yo, en Quito lo estoy haciendo yo, pero por ejemplo, Ambato, Cuenca, Riobamba, ya depende de los empresarios. Empresarios, ¿a qué me refiero? Con este gestor cultural, que es el que dice Nelson, a ver, ¿cómo hacemos? Queremos tenerte acá, en tal teatro. ¿Y ya? Y nos vamos por allá, papá. ¡En vivo! Free drinks in the house.